¡Suscríbete al canal! Debería ser como el comienzo del cuerpo de ella. Ah, mirá, la chuchita. Por decir otra cosa, claro. Y la transparencia, más esos zapatos con la pulserita, con el pelo y con ella misma con todo su cuerpo. Y sí, no lo va a dejar en el hotel. Mucha información, Carmen. ¿Cómo lo ves? Yo veo que está vestida para un escenario. Ah, muy bien. Muy bien. Para estar en una presentación de una revista tan conocida como la revista Gente. Creo que no hay necesidad cuando haces una producción de moda que vas a representar moda en ese caso. Tenés que estar a la moda. Claro. No quiere decir que la moda vaya bien a todo el mundo, pero es una moda que es para escenario, ¿no? No da para ir a un evento. No da para un mes. Así es que quedó como un vestuario de escenario. Exactamente. Bueno, yo no la quiero contradecir, pero saben que ella misma dijo, elegí un look muy especial. No me van a reconocer, porque por primera vez voy a estar muy tapada. Más cubierta. Yo no quiero mostrarla. ¿Eso es tapada para ella? Y ella acaba por ir por eso. Que ni como ves el pelo. Pero la pose. Mucho pelo, mucho postizo. ¿Y qué? ¿Se lo va a sacar? Claro. Ah, sí, se lo puede sacar. Se puede ir con menos pelo. Ya me esconde el mío. Yo dije, ¿qué? ¿Es un rodete? Sí, ¿por qué no? O Bardi, por ejemplo, ahora. Es lindo, es lindo el rodete de Bardi. Lindísima. Buenísimo. Son muy técnicos, hablan bien, pero un tipo de la calle dice que... ¿Cómo lo ve, doctor? Es un mamarracho. ¡Oh! ¡No! Igual es interesante como para ella, ¿no? En lo que ella viene acostumbrada. Dice, vengo muy tapada y sigue en bola. Y es por eso que también está la posición de piernas. Por eso hasta armar es una toalla. El tajo siempre puede asistirse en levantar las polleras y mostrar acá tengo un tajo. Está Jorge se pregunta. ¡Gracias!